y que viene haciendo un buen trabajo en trabajar con jóvenes. Contémosle a los palmiranos, ¿quién viene a practicar aquí y qué es lo que necesitan ellos? A ver, no, como primera medida agradecer a nuestro alcalde, doctor José Rítez López Peña, su presencia hoy aquí en esta pista, acá en el bosque municipal, donde se ha comprometido a que vamos a tener una muy buena pista para todos los jóvenes, niñas y niños que a diario vienen a practicar acá en este sitio tan bonito de la ciudad de Palmira y que va a ser parte de lo que es toda la logística deportiva del municipio de Palmira. ¿Cuántos niños vienen acá a practicar? Diariamente, que fijo, viene un promedio entre 20 y 15 niños a practicar, entre niños y niñas, de los 5 a los 16 años. El alcalde habla que con muy pocos recursos se puede recuperar. A ver, yo creo que no se necesita una inversión magna para reactivar la pista. Yo creo que con un poco de voluntad política, como lo ha dicho el alcalde, y pocos recursos, podemos reactivar esta pista. También estoy complacido del compromiso que tenemos con el señor alcalde de la realización del Campeonato Nacional de Ciclomontañismo, el cual hoy ya fue ratificado, junto con el licenciado Víctor Manuel Ramos. Y en el mes de octubre, Palmira será sede del evento magno del ciclomontañismo colombiano, como es el Campeonato Nacional, que será los días 12 y 13 de octubre. Y tendremos unos eventos previos, el día 6 de octubre, válida departamental de ciclomontañismo en el Bosque Municipal. Y el día 26 de septiembre, 29 de septiembre, tendremos válida departamental de Downing en el corregimiento de Potrarillo. ¿Esta pista es de bicicross? Sí, esta pista es de bicicross, pero nosotros, como aquí en el bosque, tenemos pista de ciclomontañismo, entonces la mezclamos. Y cuando hacemos eventos, a nivel departamental o nacional, incluimos la pista de bicicross en el recorrido, que es muy apetecido por todos los ciclomontañistas.